Hasta allí vamos hasta el Ayuntamiento de la capital madrileña. Lorena Cano, ¿cuáles han sido las razones que aduce Manuela Carmena para explicar esa destitución? Bueno, pues la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hace unos minutos en rueda de prensa, ha explicado que después de todo lo que ha pasado y después de la negativa de Carlos Sánchez Mato a votar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ese plan económico-financiero, bueno, pues que esa decisión había que tomarla, pero ojo porque Manuela Carmena también ha explicado que habrá nuevos cambios en el seno del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En el Pleno del Ayuntamiento esta mañana ha salido todo en principio bien, como quería Manuela Carmena, con los votos a favor del Partido Popular, pero ojo porque en plena votación se han levantado cinco concejales, dos de Izquierda Unida, tres de Ganemos, que no han querido estar presentes en la votación. ¿Qué está pasando, Lorena Cano? Bueno, pues como decías, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha cesado a primera hora de esta mañana su delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el motivo, la negativa de este y de su partido, Izquierda Unida, de votar esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento este plan económico-financiero que él mismo había encabezado en las últimas semanas y con el que se pretende hacer frente a las exigencias económicas de Cristóbal Montoro. Manuela Carmena, tras esa votación en el Pleno, que ha salido adelante con los apoyos del Partido Popular, ha explicado el porqué de ese cese, ha dicho que después de todo lo que ha ocurrido no le quedaba otra y ojo porque ha avanzado que en las próximas horas, en los próximos días, puede haber nuevos cambios en el seno del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.